Escucho tu música y sé que has hecho el amor buscando serotonina Si yo te hiciera el amor sería para descubrirte tiernamente Y a no sacar tu corazón a pasear, no dejarte naufragar No tengas miedo, ponte el corazón, flotemos juntos en el mar De otra vez, deja que algo pase y nadie falte hoy Usa el pasadizo a mi corazón Deja que algo pase y nadie falte hoy Usa el pasadizo a mi corazón Aunque seas un sexy rockstar Yo no veo en tu piel tu ser Conocen mi universo, tal vez los rumbos coincidan Y rompamos el formato No te dejo de pensar, late mi corazón Yo te quiero descubrir, poquito a poco No te tenga vértigo, me atrevo a saltar Para tocar ese brillo que vi en ti Deja que algo pase y nadie falte hoy Usa el pasadizo a mi corazón Deja que algo pase y nadie falte hoy Usa el pasadizo a mi corazón Deja que algo pase y nadie falte hoy Usa el pasadizo a mi corazón Deja que algo pase y nadie falte hoy Usa el pasadizo a mi corazón Deja que algo pase y nadie falte hoy Usa el pasadizo a mi corazón Deja que algo pase y nadie falte hoy Usa el pasadizo a mi corazón Deja que, deja que algo pase y nadie falte hoy Deja que, deja que algo pase, poquito a poco Yo quiero encender, encender tu corazón Deja que, deja que algo pase y nadie falte hoy Usa el pasadizo a mi corazón Deja que algo pase y nadie falte hoy Deja que, deja que algo pase y nadie falte hoy